Quiero desde aquí decirles que hay buenas noticias a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia y también por su nivel de fragilidad. Ya el modelo neoliberal, como lo he dicho en otras ocasiones, está en franca decadencia. Entonces, se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a todos los países del mundo, pero a nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo. Y ahí vamos, poco a poco, recuperándonos en lo económico. Como les muestro, miren, ya la depreciación del peso, según el último dato de ayer, es de 8.9%. 8.9% desde que llegamos, es la depreciación del peso. Llegamos a tener incluso un peso fortalecido. Se apreció el peso hasta enero, febrero. Esto era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar. Pero nos pegó la crisis económica y se nos cayó el peso, pero ya vamos recuperándonos. Poco a poco, llegó a costar un dólar más de 25 pesos. Y el viernes ya estaba a 22 pesos 20 centavos por dólar. De modo que se está apreciando nuestra moneda. De modo que se está apreciando nuestra moneda.